En la comunidad del Hawái, casi todo el mes de mayo, hay festividades dedicadas a la petición de lluvias, en cerros, manantiales y otros puntos importantes, marcados con cruces en donde se hacen las ofrendas. Como cada año, los habitantes de la comunidad del Hawái suben a una de las partes más altas de su terreno. En el paraje conocido como la Cruz Quemada, donde se encuentra un altar al que año con año le suben su cruz y la adornan con flores y veladoras, dedicando rezos y cantos para un buen temporal. La cruz se adorna con rebozos, mayordomos y familias le ponen rebozos de papel, pues se dice que la cruz es una representación de la Virgen. La cruz es una representación de la Virgen. La cruz es una representación de la Virgen. Se cuenta que años atrás hubo una sequía muy fuerte y que la comunidad subió a Cruz Quemada para hacer oración y rezos y para pedir lluvia. En general, los lugares más altos donde se asientan las comunidades tienen esta importancia. La participación de los niños en esta ceremonia es muy importante. Grupos de niños y niñas se juntan en torno a la Cruz Quemada y se preparan para el momento esperado. Jugar con agua y mojarse con alegría. Es una forma muy especial. Es una forma muy especial de ofrendar por el agua y la vida comunitaria, desde los corazones de niños y niñas y de la comunidad, que participan gustosos. Y por fin, llega la hora de bañarse y de bailar al ritmo de la música de viento. ¡Me bañaron! ¡Me bañaron! ¡Me bañaron! Cuentan que esta costumbre de la comunidad tiene muchos años y es una tradición para pedir el agua necesaria para humedecer las tierras donde se siembra el maíz, para reverdecer los montes y para que brote abundante agua de pozos y manantiales. Años atrás, en esta ceremonia bailaban las señoras. Se cuenta que Doña Teófila Rosas organizó muchos años esta celebración y ella promovió que fueran los niños los que bailaran, porque ellos son los más puros y los más relajientos. Los niños representan pureza, inocencia y fructos. Su juego con el agua es para que ésta sea abundante a lo largo del año. El baile y la diversión acercan a los niños y niñas a tradiciones tan importantes para la comunidad como la petición del buen temporal. Así, se propicia el agua que permite la vida y que refuerza las tradiciones que sustentan a la comunidad. Esta ceremonia nos recuerda a los tlaloques, ayudantes de tlaloc, que jugaban y bailaban para propiciar las lluvias. Según se dice, estos pequeños personajes eran almas de niños. No, 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 no. ¡Gracias! Música Música Para cerrar la fiesta, se truenan cohetes y algunos señores juegan los toritos al son de la banda. Luego, todos regresan a sus hogares, hasta el año siguiente, cuando sea momento de hacer nuevamente ceremonias y fiestas para la petición de lluvias. Música 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 Música